Las internas del penal Copiapodo también celebraron el Día Internacional de la Mujer junto al personal y la jefatura de la sección femenina del lugar. Las festejadas pudieron disfrutar de la representación de los cantantes regionales Iván Torres y Alexis Sandoval, el mariachi Juan Núñez y el grupo folclórico centralista de corazón.